Hace unos días, mientras daba instrucciones a varios niños y a sus padres sobre cómo sería la evacuación antes de la próxima tormenta, dos pequeñas niñas y su madre se acercaron a mí. La mujer era joven y sus hijas no tenían más de seis o siete años. Ella me preguntaba muchas cosas y yo como bombero rescatista le respondí de forma técnica, pero no pude evitar sentir empatía ante su temor. Y le di mi número personal para que me llame en caso de que tuviera problemas. Además, le pedí su dirección para que ella estuviera más segura. La tormenta comenzó y a las cuatro de la tarde recibí un mensaje de voz. Ayúdenos por favor, estamos atrapadas. Era la voz de una de las niñas. La velocidad de los vientos superaba cualquier pronóstico y la ferocidad de las olas junto a la lluvia habían inundado la ciudad más rápido de lo que mi equipo y yo habíamos anticipado. En mi mente, la voz de la niña, que hasta hace unos días me sonreía mientras hablaba con su madre, estaba más y más presente. Le dije a uno de mis compañeros que tenía que ir a ayudar a alguien y se ofreció a ayudarme. Entonces recibí otro mensaje. Por favor, sálvenos y mamá no despierta. La desesperación se apoderó de mí. Subimos una lancha de rescate y fuimos lo más rápido posible que el agresivo clima no lo permitía. El agua estaba demasiado fría y subía demasiado rápido. Si las niñas y su madre habían quedado atrapadas, no tenían mucho tiempo. Mi compañero me preguntó cómo sabía dónde tenía que ir y le dije que había recibido mensajes de varias personas atrapadas en la tormenta. Él me miró desconfiado y me dijo, pero si las líneas no funcionan. No respondí. Podía más la angustia sobre mí que cualquier lógica. llegamos al lugar cuando ya casi había oscurecido por completo y la casa estaba sumergida completamente. Un mensaje nuevo me llegó en ese instante. ¿Dónde está? Por favor, dijo que nos ayudaría. Sin importarme, me sumergí esperando llegar a tiempo, pero el agua turbia no me dejaba ver más allá de mis propias manos. Varias veces se le a tomar el aire y podía escuchar la voz de mi compañero que me decía que no tenía caso seguir buscando, que si había alguien en esa casa de seguro ya estaba muerto. Tuvieron que sacarme entre varios más de mis colegas para que al fin dejara de intentarlo. Al fin, después de varios días lograron encontrar sus cuerpos. La joven madre había protegido a sus hijas hasta el final. Sufrí una hipotermia y fui informado del hallazgo estando en el hospital. Me repetía a mí una y otra vez que seguramente pude haber hecho algo más. Pude haber llegado antes. Pude haberla salvado. En las noticias decían que fue la peor tormenta en más de un siglo y que el número de víctimas era aterrador. Para mí solo esas tres vidas importaban. Entonces escuché el tono de mensajes en mi teléfono. Era un mensaje de un número desconocido y decía no nos ayudaste, nos dejaste morir. Era la inconfundible voz de la niña. La verdadera tormenta apenas comenzaba para mí. En las alturas, en medio de montañas de cimas inalcanzables, las tormentas convierten a los hombres en bestias que deben olvidar todo rastro de civilización y ceder a sus más primitivos instintos si quieren sobrevivir. Rogelio y Alberto, dos experimentados campistas, se vieron sorprendidos por los gélidos vientos y la nieve que parecía cortar la piel de sus rostros. Creyeron que podían bajar antes de que el clima se pusiera en su contra, pero estaban equivocados. Si el infierno es frío, aún así debe ser mejor que esto. Pensaba al tiempo que buscaban refugio en alguna gruta o caverna. Ambos sabían muy bien lo que debían hacer, encontrar un lugar para ocultarse, mantenerse juntos para conservar calor y racionar las provisiones. Esas tres reglas eran vitales para sobrevivir. Sin embargo, había una cuarta ley que ninguno quería decir en voz alta. Pero que tanto Rogelio como Alberto sabían muy bien, no te duermas. ¿Por qué no dormir? ¿Por qué no darle a tu cuerpo el descanso necesario? Y es que habían demasiadas respuestas y cada una más aterradora que la otra. Al principio, quizás nunca vuelvas a despertar. Una muerte piadosa, tal vez. Pero también estaba el escenario donde al bajar la guardia por estar dormido, se te haya despojado de tu equipo y provisiones, dejándote a merced de la naturaleza y la peor de todas. Que tu cuerpo sea consumido como alimento. Ambos hombres sabían que todo eso era posible, pero ninguno quería ser el que sufriera tal destino. Cuando al fin habían encontrado un lugar donde refugiarse, con el paso de las horas dejaron de hablar y comenzaron a mirarse de manera desconfiada. Los dos tenían familias esperándolos y aunque solo uno sobreviviera, decirle a los familiares de tu compañero que estás vivo gracias a que te comiste a quien ellos amaban, era igual de aterrador que la muerte. La tormenta solo se hacía más y más fuerte. Al calcular el tiempo, notaron que ya habían pasado más de tres días. Estaban más que agotados, hambrientos y la locura comenzaba a apoderarse de sus mentes. En las montañas, las tormentas convierten a los hombres en bestias y solo hacía falta que uno de ellos inicie el ataque. Cuando la tormenta terminó y los exploradores los encontraron, solo había sobrevivido uno y del otro quedaban solo algunas partes. ¿Quién seguía con vida? La verdad no importa, pues él ya no era más un hombre. Las llaman tormentas solares. Eventos cósmicos catastróficos capaces de acabar con la vida en la Tierra. Mi nombre es Susana y soy astrofísica. Bueno, lo era antes de renunciar y dejar todo atrás. Hace un año, mientras hacía los cálculos en base a mis observaciones sobre la actividad solar reciente y de algunos milenios atrás, pude notar un patrón que no solo se repetía, sino que empeoraba cada vez que sucedía. El resultado, la tormenta solar más terrible y aterradora vista en la Tierra en mucho, mucho tiempo. Al principio pensé que sería un evento del que, tomando las medidas necesarias, se podría sobrellevar sin mucha pérdida. Pero los números eran cada vez más desalentadores. Nadie me quería escuchar. Me llamaron loca, alarmista e incluso conspiradora. Muchos científicos salieron a refutar mi predicción y fueron escuchados. Lo peor fue darme cuenta que cuando alguien me creía y me preguntaba qué podía hacer para sobrevivir, solo podía responderle, nada. No había nada que se podía hacer. Era el fin, el fin de todo lo que se conoce. De la humanidad no quedaría ningún rastro. Cuando al fin superé el miedo y la desesperación, sentí paz por primera vez en mi vida. Ya no había nada que hacer, nada que esperar más que el fin. En los últimos meses, me he gastado todo mi dinero. He salido con mucha gente, visité a mi familia lejana y le he dicho un par de verdades a una que otra persona. Ya falta poco. Voy a un parque cercano que de manera inusual está vacío. El infierno ha comenzado al otro lado del mundo. Tal como predije. Y es solo cuestión de tiempo que las llamas lleguen hasta aquí. Las personas a mi alrededor se refugian en sus sótanos y alcantarillas. Tontos. No saben que no hay sitio donde puedan esconderse. Los mares se evaporarán. Los bosques desaparecerán en el fuego. Ni siquiera el acero de las grandes construcciones humanas es capaz de resistir. Por un momento parece que soy la única en el mundo que ha aceptado su destino. Mi piel comienza a arder. Siento como mis ojos se derriten y el calor llega hasta mis huesos. Mi cuerpo se hace cenizas. Y así morí sonriendo. Pues siempre tuve razón.